Tu eres mi medicina, tienes la cura de mis heridas Con la cefaldita corta, tu eres la envidia de tus amigas Ay no me dejan verte, y yo muero por tenerte esta prohibida Y es mi corazón que hace tucu tucu, tucu tucu, tucu tucu, cuando me mira Y ese caminao tucu tucu tucu, tucu tucu tucu, mi reina linda Despacio, báilame despacio, baby te regalo mi palacio Tu verdad, quiero ser yo tu Don Juan, negra que llego y a tu papá Ya se pam pam Pasará con tu familia, si me sentaron que eres mía Mi negrita preferida, tú sabes que eres mi vida Ya se pam pam Ya no sé que pasará, que pasará Si conmigo tú te vas, tú te vas Y tus padres que dirán, que dirán Si conmigo tú te vas, tú te vas, tú te vas Si yo muero por tenerte Frota prohibida Pero te haré mía Pero te haré mía Frota prohibida Pero te haré mía Pero te haré mía Pero te haré mía Dame de tu mano y vamos a bailar Disfruta de la fiesta que es un carnaval No importa lo que diga tu papá, tu hermano Sabrán que eres mía tarde o temprano Sé que yo te gusto, baby, no es el asunto Pero tú eres mía, eso no lo discuto No te vas conmigo donde no haya testigo Y darte besito por todito tu ombligo Me gustas tú Tu forma de ser Esos labios ahora en miel Tus ojos que me hacen perder Y tú sabes, mi negrita, que no te dejaré Para que llego y a su papá Ya sé Pasará con tu familia Si les enteran que eres mía Mi negrita preferida Tú sabes que eres mi vida Ya sé Ya sé Qué pasará Qué pasará Si conmigo tú te vas Tú te vas Y tus padres Qué dirán Qué dirán Si conmigo tú te vas Tú te vas Tú te vas Si yo muero por tenerte Esta es prohibida Música con clase Movement Pero termina Como tu mamá en la casa Cumpleineto Lo que pasa Esta es prohibida Cumpleineto, baby Esto es Ecuador Pero termina Movement Movement Música con clase Música 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 Gracias.